En este video te voy a mostrar exactamente cómo abrir una cuenta bancaria ZIP en línea. Entonces, lo primero que vas a hacer es ingresar a Google y luego buscar una cuenta bancaria ZIP como puedes ver y luego debería ser llevado a esta página. Ahora, lo que vas a hacer es seleccionar esta de aquí, así que selecciona este resultado de aquí porque luego debería ser llevado a esta página. Ahora, lo que vas a hacer en esta página es simplemente desplazarte hacia abajo aquí, seguir desplazándote hacia abajo hasta que llegues a esta página de aquí. Ahora, lo más importante, podrás obtener un par de opciones con diferentes cuentas como puedes ver, por ejemplo, si quieres poder abrir una cuenta aquí o una cuenta de ahorros o una cuenta plus como puedes ver y todas tienen diferentes tipos de tarifas como puedes ver esta tiene esta de 6.95 a 16.90. Y 5 como puedes ver, esta en realidad tiene 0 y esta tiene casi 30 dólares como puedes ver como tarifa mensual. Entonces, lo que vas a hacer aquí es verificar cuál crees que es el mejor para ti, pero en este caso, solo voy a tomar este de aquí para demostrártelo. Así que voy a hacer clic en solicitar ahora y luego seré llevado a esta página. Ahora, lo que voy a hacer es desplazarme hacia abajo y luego voy a hacer clic en vamos y, como puedes ver, si ya eres cliente de ZIP, puedes hacer clic aquí. Pero si no lo eres, debes hacer clic aquí en no continuar con la solicitud, porque entonces deberías ser llevado a esta página. Ahora lo que vas a hacer aquí es completar tu nombre y apellido tal como aparece en tu identificación como puedes ver. Así que asegúrate de que esto sea correcto y luego el siguiente paso será que completes tu mes, día y año, el tipo de año en que realmente naciste, día y mes. Entonces, como puedes ver, luego necesitarás completar tu dirección de correo electrónico, tu teléfono móvil o fijo como puedes ver y asegurarte de que esto también sea correcto. Eso es muy importante. Necesitarás agregar tu dirección. También necesitarás agregar tu información fiscal. Como puedes ver, si eres residente de Canadá, necesitas hacer clic en sí, pero si no lo eres, entonces necesitas hacer clic en no. ¿Es usted una persona de Estados Unidos para fines tecnológicos? Como puede ver, sí o no en este también, ¿es residente fiscal de algún otro país? Por ejemplo, si lo es, hará clic en sí y luego también deberá completar en qué tipo de país paga impuestos. Como puede ver, también deberá completar este número aquí mismo, así que esto es básicamente lo que va a hacer. También debe desplazarse hacia abajo aquí y completar qué tipo de ocupación o qué tipo de trabajo está haciendo en este momento y habrá un par más para que usará esta cuenta. Debe especificar su uso, por ejemplo, si la va a usar para pagar un automóvil o, básicamente, sí, tenga esto para su cuenta como pago de su automóvil, por ejemplo, y también deberá revisar este aquí mismo y cuando haya terminado, puede hacer clic en aceptar aquí mismo y luego hacer clic en enviar.